Ahí está JPT entregando el manto bicolor. Original. Nadie se la ha puesto, Victoria, por si acaso. Acá estaban como locos para ponerse y tomarse fotos. Ahí está la cámara, JPT. Bueno, vamos a invitar, saludar y presentar a la ganadora de la camiseta de la selección peruana. Entre Contra Lechera, Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ha venido con tu piercing. ¿Cuánto tiempo tiene tu piercing ya? Ya seis meses por ahí. Seis meses. ¿Y fue doloroso o no? Yo imagino, yo le tengo un terror a las agujas. No, no me dolió. Nada. No, no duele mucho. Y tienes otro más a la altura de la ceja. O sea, ya tú aguantas todos los dolores. Y tatuaje también. Y he visto uno que dice 4, 4, 4. ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué significa? Protección. Protección. Mira cómo vamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. Siempre con un significado de tatuaje, no si no, no. Claro. ¿Tú recomendarías a la gente que se haga tatuaje que no duele o depende de dónde vayas? Depende de los padres. También. Y depende de la zona también. ¿Tatúaje siendo mayor de edad o ya de menor de edad? Siendo mayor de edad. Claro. Está bien, está bien. ¿Y de qué parte vienes, Victoria? De Independencia. O sea, tú has venido en Metropolitano. Sí. ¿En la última estación? Sí, me bajé en la última estación. ¿Y te bajaste acá en Matelín? Claro. ¿Y un sol la hicieron? Un sol. Hasta acá. Sí. Un sol, claro. ¿Que ya no cobran 50? No, ya nadie te cobra 50, mano. Te mandan santa, sube el precio. También, ¿no? Pero antes, por ejemplo, tú te bajabas en el Puente Alipio y pagabas 50 céntimos. Ya nadie te cobra 50 céntimos. Ya murió en la China ya. En Matelín y también, porque estás en el Puente Alipio 50 céntimos. ¿De Puente Alipio acá es sol 50? ¿No el 50? Sí, claro, claro. Ah, sí, de mi casa acá pago 50. Claro, sí, del Toto de Guadalajara. Aunque a veces a ustedes no le cobran por la fama que tiene y el reconocimiento del público. Cuando pago, pago. Claro. Claro, una vez al mes paga, J.P.T. No, tampoco. No está bien, usted se lo merece, la popularidad lo acompaña, la gente le agradece su trabajo a nivel nacional. No, los Tajitas lo tienen, lo reconoce mucho los Tajitas. La semana pasada, te cuento, Victoria, estábamos cruzando la pista. Yo iba a recoger mi carro, el Car Wash, que está aquí al frente de la radio, y paró un señor con su Nissan Sentra. ¡J.P.T. ¡Va a tomar más! Nos quedamos conversando y lo jaló. Ah, quería hacer. Pero, pero, le dejó usted. Saludo para César. César, César. Que dice que me vio, ¿dónde? En Villal Salvador. En Villal Salvador. Ah, la mierda. Yo lo voy a hacer en Villal Salvador. Se confundió. Saliendo de un lugar prohibido. Se confundió. Prohibido. No, no se equivocó, porque yo a Villal Salvador, la única vez que fui este año y el mes pasado así. ¿Al parque del estadio? El partido. ¿Al parque del estadio? El partido. Que se cayó la señal, le hicimos saludos para el técnico. No, pero bueno. Victoria, cuéntame, ¿cómo te animaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Eres hincha del programa? Sí, veo el programa con mi papá y mi hermanito. Ya, ¿y qué tal? ¿La pasan bien o reniegan con nosotros? Muchos se pelean, muchos gritan esos. Sí, nos hacen reír, la pasamos bien. Eso es lo que me gusta de la gente. Si no, ¿viste que le dejemos reír? ¿Suficiente? Johnny, mi hermanito Yerso. ¿Están viendo el programa en este momento? Sí, están afuera viendo. Sí, señor Johnny y Yerso. Muy bien, han venido de Independencia. ¿Hinchas de Alianza todos? El papá es de Cristal y mi hermano de Alianza. Inteligente tu papá. ¿Y tú? De Alianza. ¿Qué quiere decirle a usted? ¿Que los hinchas de Alianza no son inteligentes? No, 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 porque yo soy de Cristal. Se llama Víctor y es hincha de Alianza. Perfecto. Claro. Perfecto. Yo creo que tienen que ver... Jota Peteco una vez haciendo previa, chambeando, afuera del estadio de Cristal. Afuera, ¿sabes qué? Juan Pablo se enamora de esta chica. No me dices, señora. Se enamora de esta chica, ¿por qué? ¿Sabes cómo se llamaba la chica hincha de Cristal en un partido de Cristal Grau? No, se llamaba Gloria Celeste. Claro, hay muchas hinchas de Cristal que tienen su nombre. Y le pregunté, no, claro, no sería si se llama Extrema. Mi abuelo obligó a mi papá que le ponga así, porque era de Cristal. ¿Tú le pondrías a tu hija Celeste JPT? No, no me gusta el nombre. ¿No te gusta el nombre? Como nombre no me gusta. Pero mi color sí, el preferido es el Celeste. Yo no te he preguntado tu color preferido. No, no, te estoy diciendo, te estoy diciendo. Como nombre no me gusta. Bueno, Victoria, tú eres hincha de la selección, has ido al estadio. ¿Qué experiencias tienes en el fútbol? Sí, sí me gusta el fútbol. Nunca he ido a un estadio. ¿Todavía? Todavía, espero ir un día. Bueno, se vienen más entradas, así que atenta a las redes sociales. Tú eres seguidora exitosa. ¿Te gusta este programa o también ves otros? ¿Escuchas otros programas? Escucho otros programas, pero sí me gusta este, más de todo. De acá sigue el exitoso de Lumora, con Miguel Moreno y la Chorler Puca. La Chorler Puca. Y Fernando Armas. Y claro, el jefe, el taita. El patrón. El patrón, Fernando Armas. Bueno, música de premiación. ¿Y quién es tu ídolo futbolístico, de la selección o de Alianza? ¿De quién eres hincha, muy fanática? De Paolo. De Paolo. ¿De Paolo Fuentes? No, Paolo Guerrero. No, por favor. La nueve de siempre. Muy bien. Ahí está. Ok, entonces el señor Torres, saca la camiseta, Juan Pia. Va a hacer la entrega, primer plano, por favor, de la camiseta. Entregando. No está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Vamos a caer de tu mochila. Ahí está. No, mentira. Ahí está JPT entregando. Agarra una bolsita. Muy bien. El manto bicolor. Original. Nadie se la ha puesto, Victoria, por si acaso. Acá estaban como locos para ponerse y tomarse fotos. Ahí está la cámara JPT. Ahí está, lado derecho. Lado derecho. Impresionante. Ahí está, espectacular. La camiseta está en la foto. Ahí está, por favor, con la señorita Claudia que ha venido a tomar fotos. Espectacular. Maravillosa. Conductora, redactora, fotógrafa. Muy bien. Muy chamba, muy chamba. A ver, ahí está, a ver. Espectacular. Ahora, ¿esa camiseta es para ti o para tu papá? Ahí está. Esa es la opa de tu hermanito. Buena pregunta. Para tu hermanito. ¿Cuántos años tienes? Está bien. Trece. Trece. Ya le queda. Le va a bailar un poquito. Sobrado, sobrado. Pero es la camiseta original y la que va a estrenar Perú en la Copa América de Estados Unidos. Sí. ¿Te gusta? Sí, está muy bonita. No, no me gusta, me voy a decir. Bueno, no. Está muy bonita. Pero tiene unos detalles que es un homenaje, un reconocimiento a la madera del cajón peruano. Se han esforzado. Esa es la temática de esta camiseta. Se han hecho mucho mejor creo esta temporada. Me gusta mucho. Ahora sí me gusta bastante la camiseta de Perú. Está muy bonita. ¿Cómo te enteraste que ganaste? ¿Te pasaron la voz? ¿Estaba trabajando? ¿Tu papá escuchó el programa? ¿Te dijo, ya Victoria, ganaste, por fin? Estaba en mi cuarto y mi papá me llamó diciendo que había ganado. Y tú no te crees, papá, me estás vacilando. Yo pensé que era broma. Mi hermano me mandó un video donde salió que decían mi nombre, mi usuario. Claro. Incluso ahí en el crédito, en la pantalla, decía tu nombre. Sí, ya. ¿Y a qué hora mandaste? Completó todos los pasos. ¿A qué hora mandaste? ¿Cómo así se te ocurrió el 4-1? Claro. ¿O tu papá fue el que me dijo? Bien. Bien, el señor. Venga, don Yori. Mi papá siempre acerta. Apuesta o no apuesta. Apuesta o no apuesta. Sí, también apuesta. Pero además tu papá arriesgado porque vaticinar que República Dominicana iba a ser un gol era muy complicado. ¿Vieron el partido juntos? No, separados. Pues te contó cómo vivió de repente el penal de Paolo el 4-1 y ya ganaste. Y cuando salió 4-1 dije, ah, gane el polo. ¿Alguna vez habías ganado otro premio o no? No, es la primera vez. Es el JPT de la suerte. Ahí está, lo máximo. Te acompaña. Bueno, Victoria. A partir de ahí vas a ganar bastante. ¿Algún plan en Semana Santa o nada? Tranquila. Tranquila en mi casa. Comiendo pescado. Comiendo pescado. O tú te rebelas y comes tu pollo la brasa como Carly Nieva. Pescado tengo que comer. Pescadito. Muy bien. Bueno, entonces disfruta tu camiseta y sigue en Sintonía de Exitosa. Muchas gracias por venir. Aprovecha para mandar saludos a los que quieras. La mamá saludó a mi mami que está trabajando. ¿Cómo se llama la señora? Claro. Mary. Señora Mary. ¿Y a tu hermano también? A mi hermanito y a mi papá que están esperándome afuera. ¿Dónde están? ¿En recepción? Sí. Perfecto. Ahí están disfrutando el programa. Johnny, mi hermanito Gerson. Johnny Gerson. Johnny Gerson. Ahí está, lo máximo. Bien, ¿ah? Perfecto. Afortunada gana ahora de la camiseta de Perú. Un aplauso para Victoria. Hermosa camiseta de Perú. ¿Cómo te apetece? Si fuera muy amable regálele la bolsita. Por supuesto. Por eso regále. Claro, claro. Ya está. Ahora sí. Disfruta, Victoria. Que tengas una buena Semana Santa y siga en Sintonía de este programa que te hace reír por encima de todo. Ante todo. Y que te regala. Y te regala también, por supuesto. Bueno. Señor Torres. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria, por estar aquí. Saludos para tus familiares también. Gracias, Victoria.